para que perdieran, o sea, como se echa la soga al cuellito solito, así es que queda el reto el reto para el pirata, ahí está, y que pasa en Los Ángeles, Shamu Junior, Acero Dorado, Dr. Mandar vienen también y te están buscando, que está pasando aquí actualmente yo creo que ellos son lo mejor que hay en Los Ángeles, no puedo dejar de reconocer que son los mejores pero nosotros somos mucho, mucho mejores y si no quedan las trayectorias obviamente ellos se quieren brincar las trancas, son más jóvenes cuando uno está joven se quiere acabar el mundo de un solo brinco, de una sola mordida pero aquí se van a chingar acaba de mencionar que la gente que no sepa